Bonita. Te voy a hablar de Hércules, que es un American Stafford que apareció en Extremadura, desnutrido, muy malito. Qué raro. Lo llevaron a una protectora, a la comunidad valenciana, y allí descubrieron que su corazón latía muy, muy, muy lento. Ah, este es al que le han puesto un chisme. Este perrito le han puesto un marcapasos. Sí, señor. Un marcapasos de humanos, última generación, y la operación la han hecho entre un médico y un veterinario. Es correcto, sí, tengo constancia del tema. También esto ha generado en las redes sociales lo que siempre pasa. Dice, pero acá más se puede gastar dinero en un perro. Pues, ¿por qué no? Es que no entiendo. Lo cortés no quita lo valiente, y no me refiero a Iván. Lo cortés no quita lo valiente. O sea, si hay dinero para ese animal y hay gente que quiere facilitarlo, le podemos volver en A3Player también con su caperucita. Está recién operado, lo han hecho nuestros amigos, nuestros compañeros del hospital. Un hospital de veterinario importante que hay en Valencia. Sí, en Paterna. En Paterna. Felicitarles porque ha sido un trabajo fantástico y un éxito. Y bueno, pues, evidentemente la medicina veterinaria evoluciona, y como tal, ofrece a nuestros amigos y racionales cosas de las que nosotros también disfrutamos. Porque en un principio lo han hecho probando con animales, pues está bien que también ellos puedan recibir en algún momento el adelanto que se ha hecho en ese tipo de técnicas. Efectivamente, además tengamos en cuenta que ahora mismo lo de poner un marcapasos no es tan complicado como era hace muchos años. Ahora mismo es una cirugía muy mínimamente invasiva. Pues me alegro por el animal y me alegro porque hay gente de buen corazón que hace cosas por sí.